La Corporación de Educación, Salud y Atención a Menores de Conchalí, Coresan, enfoca su misión y objetivos en otorgar una educación pública gratuita, de calidad, inclusiva e integral, como un derecho fundamental para los niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades educativas. Coresan administra 19 establecimientos de educación municipal. 14 imparten enseñanza pre-básica y básica. 4 son de enseñanza media y 1 de educación especial. Queremos que los establecimientos de educación sean considerados como espacios seguros y acogedores, valiosos para los estudiantes, sus familias y su entorno comunitario, recibiendo y acompañando a los estudiantes incluso desde sus primeros años de vida a través de las salas cuna y jardines infantiles. Las habilidades personales y sociales son ejecutadas y desarrolladas por docentes especialistas a través de talleres de expresión artística, deportiva y cultural. Uno de los objetivos que también significa trascender es favorecer la movilidad social a través del ingreso de nuestros alumnos a la universidad. Invito a todos los estudiantes de Conchalí a seguir sus sueños, a querer estudiar si ustedes lo desean, porque que ustedes estén en un liceo que sea de educación pública, no significa que ustedes no podrán llegar a la educación superior. Nuestros colegios y liceos también contribuyen a cuidar el entorno y el medio ambiente, uno de los grandes desafíos de Conchalí. En el contexto de inclusión y atención a la diversidad, en Conchalí hemos instalado el programa de integración escolar en 18 establecimientos de educación municipal. Esta estrategia inclusiva entrega apoyos adicionales a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entre los objetivos principales que tiene el área de educación para sus alumnos tiene que ver con desarrollar una educación de calidad, una educación inclusiva, lo cual es muy importante hoy día. En Conchalí no se discrimina a ningún alumno. La idea es que ellos sean acogidos por los establecimientos educacionales. Lo que más me gusta del colegio es que, como mis compañeros me respeten a mí y yo a ellos. Invitamos a nuestra comunidad a ser parte de este gran proyecto. Nuestros establecimientos educacionales están disponibles y tienen las puertas abiertas para brindarles todo el apoyo en el desarrollo de sus habilidades, entregándoles las herramientas que formarán a personas de bien y preparadas para nuevos desafíos.